Proteínas. Es que veo el tofu y me da mal rollo. Me parece parafina para las tablas de surf. ¿Ya? Tú también dices de mis cositas. Tú dices. Tenemos magre de pato, huevo, tofu, almendras, castañas y mascarpone. Y aquí unos números. 23, 18, 13, 8, 6 y 2,5. Tienes que emparejar la cantidad de proteínas en gramos por 100 gramos de estos alimentos. Cuidado lo que dices del tofu, ¿eh? Ahí te lo digo tú. No me merece ningún respeto, ¿eh? No me asustes, ¿eh? ¿Cuál crees que es el más proteico por 100 gramos de los que hay en la tabla? ¿El que más proteínas tiene? Sí, por empezar por algún lado. ¿O el que menos? ¿Cuál crees que es el que menos? Pues igual es el tofu, el que más proteínas tiene. Porque es de lo que os valéis, ¿no? Los... Los vegetas. Los vegetas. ¿No? Sí, sí, no sé cómo colocarlo. Dale, dale, dale duro. Es por 100 gramos, ¿eh? Es que estoy poniendo por poner, porque es que... 13 que tendrá. 18 un huevo de proteína, pues puede tener. 13... Venga. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Pues mira... ¿Por qué estás con el móvil? Pues porque estaba mirando lo de agarrarse una castaña, que no aparece. ¡Qué pesada! Lleva todo el día con agarrarse una castaña, con las que se agarra y no sabe además por qué. Venga, dale. Me sabe... O sea, es que... Bueno, en fin. Lo que más proteínas tiene efectivamente es el pato, ¿vale? Con 23. Estaba bien puesto. Lo he pensado. ¿Estaban todas bien ordenadas? No. Ah. Eso es una cosa que ya pasó. Luego seguirían las almendras con 18, ¿vale? El huevo con 13, el tofu con 8, el queso con 6... ¿Qué es el tofu? El tofu es un subproducto de la soja. La soja al final es una legumbre. Con la soja ya hacéis cosas, ¿eh? Es lo mismo que se hace con el queso fresco, que se hace con la leche de... Da igual, de vaca, de cabra, de lo que sea, pues se hace una leche, una bebida vegetal de soja y con eso se hace un queso fresco de soja, que es lo que llamamos tofu. Y luego esto puede ir a huma, puede llevar sesama, puede llevar lo que tú quieras. No sabe a nada, por si no lo habéis probado nunca. Por eso hay que todas las preparaciones con tofu van, pues, o le echa salsa de soja o con mogollón de verduras. Es un queso fresco vegetal, hecho de soja. Buenísimo. Es fuente proteica, tiene 8 gramos por 100 gramos. Evidentemente no va a igualar a un pato o a un huevo, pero está bastante bien. Teniendo en cuenta que más o menos, depende de muchas cosas, si haces más actividad física o menos actividad física, pero más o menos tenéis que comer alrededor de un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal, uno, uno y medio, en personas normales. ¿Y por qué no me haces una receta con tofu? Te he pedido, por favor, que me hagas la receta. ¿Por qué no me la haces tú? Yo te hago de mi mundo normal, tú andas del mundo verde. Vale, 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 vale. Te hago una receta con tofu, apuntado. Anda. Es que míralo. Ay, de verdad.